¡Suscríbete al canal! Ya sea con la cámara, con el móvil, es a vosotros, os veo a vosotros detrás de la cámara, sé que estáis, sé que veis mis vídeos y pues es daros pues mis máximas gracias a todos por estar suscritos a mi canal, que bueno es una comunidad, es una comunidad de personas que nos ayudamos unos a los otros, que decimos lo que está bien y lo que no está mal, decimos lo que hace uno, lo que no hace el otro, y me parece muy bien, y bueno pues muchísimas gracias por haber llegado a 100, yo sé lo que cuesta esto, ya que bueno mis vídeos pues poco a poco voy mejorando, pero cuesta bastante, mejor dicho cuesta mucho, al menos a mi pues me ha gustado ir subiendo, pero bueno todo esto a vosotros, vosotros sois los que mandáis aquí, los que bueno formáis parte de mi canal y de mi en cierto modo, ya que bueno una parte de mi vida yo la dedico a esto, yo la dedico a vosotros, parte de mi tiempo pues es dedicado. Vale, antes de seguir más, bueno os quiero contar por qué, bueno vamos a hacer como un poco un especial, y os voy a contar por qué hago esto, por qué tengo este canal de supervivencia, entre comillas, ya que bueno muestro lo que puedo, por qué tengo este canal, pues bueno yo os voy a empezar diciendo que bueno yo desde siempre me ha gustado mucho el montañismo, el hacer senderismo, pues a mi me encanta desde siempre ir al monte, hacer rutas de trekking, senderismo, yo bueno pues hace unos 4 años hacia atrás, pues yo ya hacía pues iba con mis padres, sobre todo mucho con mi padre, hacer muchas rutas de trekking, senderismo, hacer kilómetros, y bueno es una cosa que a mi me gusta mucho, estás en contacto con la naturaleza y bueno desconectas un montón, o sea es algo que yo pues en cuanto estoy unos días sin ir al monte, pues lo echo de menos, entonces, pues como todo, como las redes sociales pues están, pues que hice yo, pues ver gente que hacía rutas de senderismo por Youtube, miraba vídeos, y bueno que comentaban y tal, me parecía muy bien, viendo esos vídeos, sabéis que por el lado cuando miras tus vídeos, por el lado te salen vídeos distintos, pero relacionados, me salían vídeos, muchos vídeos en cara al bushcraft, tipo supervivencia, y claro yo pues entré a esos vídeos, y yo no tenía ni idea de que existía ni el bushcraft, ni la supervivencia, ni de que se vivía, no se hacía de esa forma, se practicaba, mejor dicho, así que, que hice, bueno pues empecé a comprarme pues mi primer cuchillo, que lo visteis en el vídeo de mis cuchillos, bueno que los cuchillos que yo tengo, os voy a dejar por aquí arriba alguna foto de mi primer cuchillo, y otra de aquí, de mi primera cantimplora, que fueron las dos primeras cosas que tuve, y que bueno todavía conservo, y con lo que empecé, bueno pues empecé a hacer pruebas, a hacer sobre plantas medicinales, y todo esto me llevó a, bueno, a querer saber más, siempre quieres saber más de lo que sabes, entonces vi que compañeros hacían, tenían canales de youtuber, y dije, ¿y si me creo yo un canal? pero no, yo no, no un canal para mostrar a la gente, que también, ¿no? está muy bien mostrar, pero un canal para aprender yo, un canal que yo pueda aprender, aprender de mis errores, de alguna forma, y aquí yo hago un vídeo, y vosotros me decís si está bien, si no sé, si es una mochila, si vosotros comentáis, quita esto, esto no lo hagan así, ponlo así, esto está muy bien, y esto es lo que me gusta, que somos una comunidad, unos ayudan a otros, esto es lo que me gusta de esto de Youtube, que bueno, realmente, esto mucha gente dice que es como una campaña de publicidad, pero bueno, yo no lo veo así, ya que bueno, nosotros también hacemos un poco de publicidad a las marcas, pero bueno, ahora no estamos hablando de esto, deciros que bueno, pues yo vi a muchos compañeros, que bueno, bueno, no sé si, bueno, los voy a nombrar, porque fueron mis pioneros, por decirlo así, y gracias a ellos, gracias a, bueno, quien me animaron a hacer vídeos, bueno, pues voy a nombrar el primero, Adrián de la Cruz, un canal buenísimo, os lo recomiendo 100%, si no lo conocéis, que a lo mejor lo conoceréis, un canal fantástico, el segundo, Andrés ABS, ABS Supervivencia, otro canal fantástico, estos dos canales para mí fueron, pues, muy importantes y muy buenos, y luego hay otro canal, que bueno, aquí en el mundillo de la supervivencia, no sé si lo conoceréis, que es Juan Pedro TV, bueno, Juan Pedro TV, bueno, es un señor, bueno, es un hombre, que nos explica cómo hay que grabar, cómo, bueno, en torno a la fotografía, en torno a la grabación, y bueno, me animó también mucho a dedicarme a lo que es youtuber, tiene muchos vídeos, que bueno, que te da ánimos, o sea, él te cuenta cómo puedes editar mejor, cómo grabar, y bueno, eso fue una de las cosas que me dijo, pues, tampoco es tan difícil empezar. Y bueno, pues, más o menos, no sé si me he enrollado, si se habrá entendido o qué, pero bueno, os lo he contado, yo creo. Así que bueno, 100 suscriptores son muchos, bueno, tengo youtuber, Instagram, os voy a dejar una captura de Instagram por aquí arriba, o por aquí, ya sé que hay mucha gente que, bueno, el Instagram, que no tiene Instagram, bueno, pero los que tengan, pasaros por mi Instagram, no cuesta nada, y voy subiendo avances de mis vídeos, muchas fotos de muchas rutas, como os digo, a mí me encanta el senderismo, pero todo no se puede grabar, ya que bueno, cuesta grabarse con una cámara, al menos a mí me cuesta, y voy subiendo fotos y información por Instagram, así que bueno, si tenéis, pues me seguís. Y pues nada más, antes de terminar, deciros que muchas gracias otra vez, y que ahora, bueno, en este vídeo, vosotros vais a ser los protagonistas, ya que bueno, quiero que me dejéis en los comentarios qué os gusta del canal, qué bueno, qué os ha hecho suscribiros, qué veis del canal, y luego que bueno, que me decís qué queréis que haga en los próximos vídeos. Decidme qué queréis que haga en los próximos vídeos, o sea, yo que sé, una revisión de tal, una prueba de agua de no sé qué, lo que vosotros queráis, yo lo haré, y bueno, y nada más que deciros, así que bueno, yo haré lo que vosotros me digáis. Así que nos vemos en un próximo vídeo, y espero que esto os haya gustado. ¡Hasta la próxima!